Rápido Puro Senaman Nagbulot lang ng pagita mga kalabar cards Ayan mga kalabar cards oh, punong puno Oh, puro pagita lahat dyan Ah, hindi na Grabe Grabe ang pagita oh Huwag Mamang mamang Whapo Hahaha Lumapit kayo Rumapitain kaya sa Florida tumapit kami saeng Wh venues Anong dirこ siya Warsi na Tingnan nga natin en la pinta de la boca en el otra nunca o o o 15 15 a bueno, vamos no, ojo, no, quince bolsaí, bolsaí bolsaí oye ano, si bolsaí malapit ha malapit ha bueno, vamos a llegar alis maliapat, tenemos en un lugar doón, ¿de dónde? doón, si frontonay ¿no? ¿de dónde tiendes? ¿sabien acá? ¿de dónde está? ышimos con la parte de nuestro país Podemos que nos dejo cerca No, estamos en el lugar ¿Habas? Os dejo a veces Estamos en el lugar ¿Tienes que nos dejo acá? A mí no tenemos Entender a las cosas Puedo drar? No, no, no hay nadie No hay nadie No hay nadie Hay gente Ayan mga Calabricans, quita-cice muna tayo do'n sa spot natin. Ingat, ingat. O, siyan, ingat. Ingat sila sa kagwafuhan nito. Laging tandaan, God is good. All the time. Yun, naging wala yun. Siyempre, hindi mawa wala yun. All the time. God is good. Ayan. Ayan mga Calabricans, quita-cice na lang tayo muna do'n sa spot natin. Medyo madilim na rin. Mali yung spot pala na papuntahan natin nung makahulian namin ng mga danggit na maraming mga Calabricans. Dito lang sa malapit kasi may pasok pa tayo buwtas. Quita-cice na lang tayo do'n mamaya mga Calabricans. Dito na kami sa spot namin mga Calabricans. Ayan na. Ayan na yung spot natin. May mga nag-ilaw na dyan. Mga paggawa ng barko yan. Ayan na. Ayan na yung dagat mga Calabricans. Ayan yung punahan natin nung babato do'n. Hindi lang masyadong makita kasi madilim na. Lulusong na rin tayo mga Calabricans kasi pababaw na yung tubig. Tara, lulusong na tayo mga Calabricans. Ayan mga Calabricans. Lulusong na tayo. Ayan yung pamit natin ah. Tapos, ito pala yung gagamitin natin ngayon mga Calabricans. Ayan yung gagamitin natin ang panusok. Kasi yung isa na babaluktot. Babaluktot yung bakal nya. Kaya ito na lang. Mas matiba ito. Tara mga Calabricans. Lulusong na tayo. Lulusong parik. Ayan yung isa. Yung... ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 la gente con la gente yung huli namin la mga pugita yung calabrecats yung mga pugita thanks God grabe happy match talaga na naman si love motos yung huli natin to panalo yun yung mga huli mga calabrecats yun mga calabrecats ay papakita ko yun mga calabrecats punong puno puro pugita lahat dyan yun mga calabrecats may mga dangit din kami nakita saka mga isda pero nakakawala pero okay na panalo na tayo sa pusik na isang balde bawi na lang bukas bawi na lang bukas bawi na yun bawi na lang bukas o nagbibihis muna kami mga calabrecats tapos uuwi na rin tayo kasi may pasok pa ako bukas hindi pa sana kami aahod kaso may pasok kasi ako pero sa paring niko wala siyang pasok mga calabrecats pero jakpat tayo biis muna tayo mga calabrecats tapos uuwi na ayun mga calabrecats nandito na tayo sa bahay nila paring niko pasensya na medyo madilim dito wala nang ilaw dito na kami mga calabrecats nakawala na kami ng ligtas huli nila o may kasal sila magkasan nat wala nila labas mo na lang hila maraming pugitaw ito na man yung sa atin mga calabrecats marami-ramami rin to ¿No? ¿No se ven a cambiar? Sí. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven a? ¿Por qué? ¿Cómo se ven? ¿No? ¿Cómo se ven? Se ven a ese lado. ¿Vale a los palacensos? ¿Vale? Esto es lo mismo para nosotros, casi así. Vamos a ver, vamos a ver. Pero vamos a terminar el video de la jugueta de la jugueta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Está bien la jugueta de la jugueta? ¡Aaah! ¡Panala, pala! Hinggang dito na lang mga Calabar Cats. Sana na gostohan yung video namin ni pareng na. Ikaw na pamumulot at pananusok ng jugueta. ¡Karabe! ¡Nakarame! ¡Ingat! ¡God bless! At lagi natin tatandaan God is good mga Calabar Cats. See you on my next vlog! ¡Nanali, Adam! ¡Owa! ¡Yumaan! Ah, sige. Bye-bye! ¡Héhé!